Aseguran en la SOFEMAT de solidaridad que hace falta que el Fideicomiso de Recuperación y Mantenimiento de Playas en el Estado contemple la implementación de equipos multidisciplinarios colegiados para estabilizar, mantener y recuperar arenales de las playas de este municipio, esto ya que solo se están realizando monitoreos para conocer el comportamiento del proceso, pero no trabajos de ingeniería resolutivos que permitan a mediano o largo plazo corregir la pérdida de arena o mantenerlo a nivel estable. Hasta la fecha los trabajos que estamos ejecutando son exclusivamente monitoreos para saber el comportamiento que están teniendo nuestros anchos de playa, pero no estamos teniendo una alternativa de ingeniería que pudiera atenuar o mitigar estos impactos fuertes que estamos teniendo. Lo que necesitamos básicamente es personal colegiado y que tenga de preferencia especialidades afines al proyecto, creo que si en el medio no los tenemos, bueno, hay bastante gente que está dedicada a injerencia de proyectos específicos como el nuestro. Lo anterior fue externado por Roberto Jesús Pérez Briceño, subdirector técnico de la SUFEMAT municipal, quien informó además que la zona centro de las costas de esta ciudad es la más afectada, principalmente por la falta de defensas naturales y es más vulnerable durante esta temporada de pleamares máximos en todo el año. Además, recordó que como lo han testificado las cámaras de Notivision en recorridos anteriores, todos los arenales perdidos en el centro se han trasladado a la zona sur en grandes volúmenes de hasta 600 metros después del Hotel Sandoz en Playa Car y con espesores de 2 metros en promedio y anchos de playa de hasta 60 metros con una tendencia a mantenerse en esta zona. Desde Playa del Carmen y para Notivision, informó Daniel Pacheco. ¡Gracias!